Y Netflix va a lanzar Sin Glasear, esta nueva comedia dirigida y protagonizada por el comediante Jerry Seinfeld, que pues el 3 de mayo estará estrenándose. La historia se centra en la competencia de dos gigantes de la industria, Kellogg's y Post. Y nos habla sobre la invención de las famosísimas Pop-Tarts. Entonces, pues bueno, es además el debut como director en cine de... Bueno, no es cine porque está en Netflix, pero pues es una película, es un largometraje. Jerry Seinfeld debuta como director, así que vamos a ver cómo le quedó esta película. Y Dragon Ball, ustedes sabían que Dragon Ball va a tener un parque de atracciones y no, no va a ser en Japón, va a ser en Arabia Saudita. Se trata de una experiencia única en su tipo porque va a sumergir a los visitantes con paisajes, edificios y más detalles de este anime. Y me va a contar, además, con más de 30 atracciones, en las que destaca pues una montaña rusa que pues hasta ahora solo es una idea. Los domis que estamos viendo aún no sabemos cuándo se va a inaugurar, pero emocionados ya estamos. Así que tiempo hay para que ahorren y se vayan a Arabia Saudita al parque de Dragon Ball. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!